Pero tuvo que direccionarse, porque mirá la altura que hay De acá Hasta la pile Me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo Tirándome Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Hoy vamos a conocer el hotel donde Charly García se tiró del noveno piso Estamos en el hotel Aconcagua de Mendoza Ahí está la pileta en la que cayó Charly García después de tirarse desde allá arriba Estamos con Carla acá acompañándonos Aliada de Seinomor también De toda la vida, lo tenía tatuado Y acá estamos siguiendo esta ruta Seinomor Mendoza no solamente fue trascendental en la vida de Charly porque se tiró del noveno piso Sino que también acá en 1983 Charly se quedó en otro hotel Revolió un televisor por la ventana Y ahí nació el tema de demoliendo hoteles Para quienes me miran de afuera y no conocen a Charly García Les recomiendo que pongan pausa en este video Y vayan a escuchar algunos de los vastos temas de su obra que son maravillosos Empápense de esta lógica Seinomor y vuelvan al video Vamos a remontarnos al año 1999 El gobierno de la ciudad de Buenos Aires organizaba unos conciertos llamados Buenos Aires en vivo En el cual Charly García tocó y tuvo una concurrencia de aproximadamente unas 300.000 personas Y después de ese éxito cuando el intendente de la ciudad de Buenos Aires pasó a ser presidente de la nación Fernando de la Rúa Comenzó a organizar Argentina en vivo Llevando recitales a lo largo y ancho del país Fue así que el viernes 2 de marzo del año 2000 Charly García junto a Mercedes Sosa y Nito Mestre Tocaron en el estadio Malvinas Argentina de la ciudad de Mendoza Hola, buenas noches para todos Estamos en el estadio mundialista Malvinas Argentina de la ciudad de Mendoza Así arrancamos de la mano de Charly García y para todo el país Argentina en vivo Charly en esa época solía romper varios instrumentos O no se presentaba O llegaba muy tarde Pero acá fue una maravilla Un show con mucha emoción, mucha adrenalina Argentina en vivo De la mano de Argentina, televisora color para todo el país desde Mendoza Después del recital, Charly y su equipo de músicos vinieron A el bar que tenemos acá atrás que se llama La Reserva Este aquí que una mujer se le acercó a pedirle un autógrafo a Charly Charly se negó Y según cuentan Esta chica le arrojó un vaso de vidrio en la cara Y la custodia o amigos de Charly Le rompieron unas sillas en la cabeza Al menos ese es el relato ¿Según lo aseguró? ¿Te alegro? No, no, no A la madrugada después de todo el conflicto Charly con su equipo vuelven al hotel Ocho de la mañana después de toda esa madrugada revoltosa Golpean la puerta del cuarto de Charly García Preguntan quién es La policía Y ahí Charly Según lo que él relata y algunos testigos Él le pregunta ¿Qué culpa tuve yo de que no hayas estudiado? Y ahí el policía le dice Somos todos iguales ante la ley Y Charly lo agarra de la solapa Según son los relatos Y le dice Escuchame una cosa Policía pobre de Mendoza Yo no soy igual que nadie Yo soy un genio Mirame las manos Soy Charly García Bueno, ahí lo llevaron a Charly a la comisaría A declarar Todo un quilombo judicial Que en realidad De acuerdo a como se narran los hechos Lo único malo Entre comillas Que hizo Charly Fue negar un autógrafo Que en realidad estaba en todo su derecho Y claro Charly terminó re caliente Aerosoleó todo el cuarto E incluso Cuando él se tira de la pileta Se puede ver que la cara está toda manchada de aerosol Y según lo que dicen En ese cuarto se iba a quedar Fernando de la Rúa El presidente de la nación en ese momento Y Charly estaba muy enojado con el gobierno Porque era el que había organizado Toda esta movida a Mendoza Y según dicen Le pagaron un caché muy malo La organización fue tremenda Y encima Lo metieron en todo este problema De lo cual estaba harto ¿Es cierto que pintaste Con pintura La habitación que supuestamente Usaría el presidente de la Rúa mañana? La habitación del hotel está pintada Pero ya estaba así Este... No es mi estilo Este... Ya estaba así Yo no sé si le va a gustar a él Y así fue Que acá mismo El sábado 3 de marzo del año 2000 A las 12 y media del mediodía Desde allá arriba De aquella terraza Charly García Se tiró a la pileta Piso 9 del hotel Pero Hay que aclarar que Esta pileta está En el segundo piso del hotel No cayó directamente a planta baja No cayó los 9 pisos Sino que cayó 7 Ahora Charly no es un improvisado Porque Desde chicos se tiraba Desde los molinos de viento Hasta las piletas En los campos de su familia Yo cuando era chico Me tiraba del bolino Al tránsito de saliano Igual es un acto que Yo no me animaría a hacer Ni a gancho No solo por la parte De la pileta Que si ven Acá está como lo más profundo Y él se tiró de aquel costado O sea que Es todavía más bajo Y que encima estaba Medio llenar Sino que Por la distancia que hay Entre el edificio Y la pile Que eso es lo impresionante Charly no solo tuvo que saltar Sino que tuvo que darse Un impulso Para caer adentro Dicen que antes de tirarse Charly arrojó Dos objetos Uno de ellos Supuestamente Fue un gato de peluche Y el otro fue Un portacidí Que era De la dueña del hotel Charly estaba en ese cuarto especial Que se lo daban A personalidades Importantísimas Como Charly Que era un cuarto Que hoy ya no está disponible Según dicen Ahí vive la gerenta Y dice el mito Y no sé si eso será verdad Que Charly antes de tirarse Grabó una entrevista Preocupado por si le llegaba A salir mal el salto Porque el primer muñeco Que arrojó Rebotó contra el cemento Y el segundo Cayó dentro del agua Así que él dijo Tengo un solo tiro Y le salió bien Por suerte Es una pena Que estamos en invierno Y la pileta está cerrada No nos podemos meter Porque sería Algo muy grandioso Tocar las mismas aguas Que recibieron a Charly García De sus caídas Sería como una especie De rito Como cual río Ganges De la leyenda Sin amor Y ahí está la puerta Donde se ve Al montón de periodistas Detrás del portón Que ahora está abierto La caída fue filmada Desde acá Mientras estaba sucediendo Todo el conflicto En la habitación de Charly Acá mismo Estaba dando Una conferencia Flamarique Que era el ministro de trabajo De la Argentina En ese momento Y es por eso Que estaba lleno De periodistas En la puerta Que captaron El momento justo En el que se tiró Charly Estamos en un cuarto Con vista a la pileta En la que se tiró El mismísimo Charly García Vamos a abrir Vamos a mostrar La vista que tenía Charly Al momento que se tiró O sea Miren, miren, miren Está como Distanciada del agua Claro No era directo el salto ¿No? Como que tuvo que hacer Sí, pero mirá el hueco Que hay, Carla Cinco metros De distancia Y encima Recién hace un ratito Vino la señora Que limpia las habitaciones Y nos quedamos charlando Con ella Hay que mandarse ahí Porque él dicen Que tiró un muñeco Primero Tiró Tiró un corta CD Que arriba Antes había Y a la gente Que todavía está Y al mismo De los gerentes Viviendo ahí Era una habitación De la dueña Y cuando venía la dueña Ella se hospedaba Ahí es una Es como una casa más Claro Es como el VIP Digamos Claro Entonces Tiene terraza Para salir Todo alrededor Del hotel ¿Sí? Y a la parte de acá arriba Entonces A él Para Para que no arruinara A su juego Por lo que no contaron Ninguna habitación Le dieron esa habitación Pero Pero Sí Sé que probó Tirando un corta CD Que la venía Venía de Puente Inca Que venía En forma como De un gatito Amarillito Todo con material De Puente Inca Que también Lo que lo ayudaba A él Que era muy Muy Claro Pero tuvo que direccionarse Porque Mirá la altura Que hay De acá Es más Cuando él Hasta la pile Que cae a la agua Hasta la malla Se le baja Que después Claro La ropa Acá es que estaba En ese entonces El jefe de seguridad Queriendo abrir La puerta Donde él estaba arriba Y no se podía Porque él había echado De verdad Bueno Había todo con aerosoles Yo me acuerdo Cuando yo entré Ah, ¿todavía estaban las marcas? Que había una Nosotros le decimos Tú de somier Estaban como Con un roce de aerosoles Las paredes Bueno En sí La tuvieron que restaurar Claro Hizo un desastre En la habitación ¿Qué pensás de eso Que hizo De su acto? Es un loco Es chat No sería chat Si no lo hubiera hecho ¿Qué sensación sentís Cuando lo hacés? No, vacío Y después El agua mojada Cuando terminó Todo el conflicto A Charlie Lo echaron del hotel De hecho Creo que tiene prohibida La entrada Hasta el día de hoy Y se volvió En el vuelo De Mendoza A Buenos Aires Y ahí compuso Dos canciones Una de ellas es Me tiré por vos Y la otra No ve, no ve Que las incluyó En su álbum Que lanzó ese año En el reencuentro De Sui Generis Que se llamó Sinfonía para Adolescentes Y quería tocarla acá En el piano del hotel Que hubiese sido muy significativo Pero está en reparación Y no se puede tocar Mi actitud sin humor Que dijo Abramos la tapa Y toquémoslo Pero no se puede abrir tampoco De esta manera Y desde este lugar Tan simbólico Como es el piano Que quizás Haya tocado Charlie García Alguna vez Me voy a despedir De este capítulo De un topo por el mundo Tirándome No, mentira Reivindicando Esta Podríamos decir Hazaña Que espero que nadie De ustedes repita Porque solamente La puede hacer El gran maestro Charlie García Nos vemos la próxima Say no more Uno lo dice mientras caía Y el otro en el baño De la comisaría Me voy a tirar Del noveno piso Me voy a tirar Al mar Me voy a tirar Sin pedir permiso Me voy a tirar Me voy a tirar Y igual Y aunque todos vienen Con sus problemas En el fondo está la solución Me voy a tirar Aunque sea por vicio Me voy a tirar Por vos Estaba muy aburrido En la Mendoza fatal Dije que me falta Ahora Solo aprender a volar Mira pendejo Me tiré por vos Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah CC por Antarctica Films Argentina